Buenos días, saludar un mercado, estamos en residencial Sierra Dorada, trayéndole una hermosa casa que vamos a estar vendiendo de tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina y un cuarto de servicio a todos los que nos siguen, tenemos casa en carretera Masaya muy bonita y un buen lugar, residencial seguro, vamos a entrar para darle a conocer un poco más como un bar, la cocina, pasillo, la sala, terraza un walk-in closet tiene este cuarto principal bueno el área de lavado y tendedero, aquí tiene el cuarto de servicio gracias 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 gracias